Se va a formar una pelea Entre el quita y pon Y la cosa se puso fea Llegó el quita y pon Quiti y pon, quiti y pon, quita eso que tiene El corazón partido señorita Estoy seguro de que sabe lo que quiere Pero no sabe lo que necesita Accede, te diré lo que sucede A tu corazón cualquiera accede Y así no se puede Cuatro a los cuatro paredes Y pon al guardián al que todo lo puede Tu corazón no le cartón Quita la emoción por la razón Olvida la traición Dale borró al barró chuleto Quita todo lo que te envenene Que te frene, pon la estope A lo que de Dios no proviene Quita el contacto que no te conviene Con la vista en Cristo que te sostiene Quita todo lo que no edifica Y pon, protección al corazón Quita el poquito que te perjudica Y pon, te volumen a esta canción Quita y pon, quita lo malo Quita y pon, quita lo malo Te da en el corazón Y ponle asunto a lo bueno Quita y pon, quita lo malo Te daña el corazón Y pon a Dios que él es bueno Ya te sé lo que quiero con ver La vida es agudo y la verdad es Te ocupa el color de su piel Y que todo sale al revés Te descuidas en la movida Por estar mirando una fruta prohibida Y se entera el dueño de su amor Serás como un arco para el goleador Guachín yo que tú lo analizo Y me voy de rodillas pa'l piso Al diablo dale con el ruido Demuestra de quien te hizo Guachín yo que tú lo analizo Y me voy de rodillas pa'l piso Al diablo déjalo en visto Demuestra de quien te hizo Quita lo que tú no necesitas Pon un pozo pa' tu corazón Quita el ojo a la vecina Y por tu volumen a esta canción Quedipom, quedipom, quedipom Yo ya te dije que no te enredarán las redes Por estar siempre escondido en todo lo que sucede Se ahogan y no tienen panza Solamente una cuenta falsa Que es donde mandan la salsa Pa' ver como amor vos realza Repira y no revive Pendiente en lo que el mundo escribe Con lupa como detective Vos muerto, aunque cada uno vive Amigo yo que o analizo Y me voy de rodillas pa'l piso Al diablo le quitan el guiso Demostrarle quién te hizo Amigo yo que o analizo Y me voy de rodillas pa'l piso Al diablo le quitan el guiso Demostrarle quién te hizo Ahora estás tirando pullita Atención a la intención El deseo de tus orejitas Pone volumen a esta canción KITI POM 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 KIT meses en el mundo incompleto, aunque parezcas pirocho y el mundo, yepeto, traje salvación para llenar ese hueco, quita lo malo y por lo bueno te reto, corte, se acabó la película, deja, deja ya esa vida ridícula, que el mundo te tiene roto en partícula, comiéndote las uñas y las cutículas, quita y pongo, da la presión y sigue este son, que tiene el comundión, pa' tu vida, de saber, pa' tu corazón, pon lo bueno en acción y quita, quita todo lo malo que en tu vida no edifica y ponle asunto a lo bueno y se fue y me hizo fuerte, hoy vuelvo a amanecer, vuelvo a amanecer, ya lo peor pasé, pasó y me hizo fuerte, como no creer si vine a ser mi fe en tu mano, como no creer si hoy puedo ver que no fue malo y estás aquí, lo sé, dándome vida, estás aquí, haciéndome fuerte y estás aquí, lo sé, dándome vida, estás aquí y nunca me sueltes hoy es mejor que ayer, mañana será mejor que hoy, contigo estoy, que por nadie me doy y aquí voy agarrado de tu mano soberano, yo sin ti me pierdo, contigo siempre gano acá entre nos, nadie como vos, caminaré en pos de tu voz, tú no me llevas ni lento ni veloz, te doy la rienda, sé tú mi big boss te diste un plus a mi existencia, no te has hecho quedarme en evidencia, yo te estaba en estado de emergencia, no cambiaste todo por tu presencia, borraste mi pasado, tú eres mi bendición, tú nunca me has fallado, te amo estás aquí, lo sé, dándome vida, estás aquí, haciéndome fuerte y estás aquí, lo sé, dándome vida, estás aquí y nunca me sueltes yo te amo 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 Vaya contigo, hoy soy fugitivo, del pecado y de su castigo, ayer era solo un mendigo, y hoy de su paso soy testigo. Dije la duda, más vale que crea, dije la vista, más vale que vea, ven, investigame, como la dea, le arresta mi voluntad y sus ideas, ideas. Como no crees, si vine a hacer mi fe en tu mano, llévame de tu mano. Como no crees, si hoy puedo ver que no fue en vano. Y estás aquí, lo sé, dándome vida, estás aquí, cociéndome fuerte. Y estás aquí, lo sé, dándome vida, estás aquí, y nunca me sueltes. Llévalo de tu mano. Llévalo de tu mano. Llévalo de tu mano. Llévalo de tu mano. Dany V-R-A-N Dany U-B-R-A-N Resonante 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 Cuntia buena Dany Yeah, 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 yeah Yeah Dany V-R-A-N Dany U-B-R-A-N Resonante Yo soy Nigh Yo no le envío a nada, el mundo en mi corazón no cabe. Tengo otro gusto más rotundo, eso lo Dios no sabe. Ni Gucci, ni Kada, ni uno palenciano, me van a cambiar el amor. Yeah Que no es lo que gaste, ni lo que yo hago, sin eso me siento tú, por eso. Me quité y cambié mi perfil, al pecado bloqueé, yo no lo voy a seguir. Me quité y cambié mi perfil, al pecado bloqueé, yo no lo voy a seguir. Me quité y me quité, eh, eh Y a mí me quité, eh, eh Y a aquel camino dije, bye, 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 hasta nunca dije, bye, 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 hasta nunca. Imagínate en un pozo, peligroso, y dicho pozo dentro de un calabozo, de allí me sacaron, soy más que dichoso, Jesús pagó la fianza y fue muy costoso. De vida vergonzosa, vida victoriosa, imperfecta pero maravillosa, esto ya está muy hermoso, mira que cosa, bueno por lo menos eso pienso mi esposa. Al día no fue que me sacaron al otro día, Cristo es la razón de mi alegría, tengo gozos poderosos con entera batería, gozos que al mundo nunca me daría. Como no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar. Ni dos chingadas, ni una policía, no me van a cambiar el amor, que no es lo que gasto ni lo que yo hago, sin eso me siento good, por eso. Me quité y cambié mi perfil, al pecado bloqueé, yo no lo voy a seguir, me quité, eh, eh. Y aquel camino dije bye, 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 hasta nunca dije bye, 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 hasta nunca. Definitivo, ahora sí me siento vivo, lo negativo no se ve atractivo, como te lo describo, solo sé que estamos activos y positivos, a mí me perdonaron y borraron el archivo. Algo nuevo en mi vida se manifiesta, ahora fue el que comenzó la fiesta, no hay propieta del mundo que suene cool, y solo con yo y mi familia que siento full. Me, 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 me quité, mi pasado se quedó en un TVT, para allá no volveré, me, me, me quité, transformó de la grandeza a los pies. Esto sí que es vida, lo gritaré, esto sí que es vida, lo viviré, esto sí que es vida, lo cantaré, me, me, yo me quité. Me quité y cambié mi perfil, al pecado bloqueé, yo no lo voy a seguir. Me quité, me quité, me quité. El camino dije váy, 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 hasta nunca y dije váy, 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 váy. ¡Esto no te vi! ¡Una mil! 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 Brilla un vacío en ti, porque todo se lo debo a él Todo se lo debo a él, todo se lo debo a él Mi vida me sustentúa, mi fuerza y mi esperanza, todo se lo debo a él Para los amigos, Juancito Garapa, Miguel Medina y Alfredito Pader La tinta del dolor, tropical El dolor, soy yo Mi despertar, mi atardecer, todo se lo debo a él Si en mi vida no existiera él, no sé qué sería de mí Porque todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Mi vida me sustentúa, mi fuerza y mi esperanza Todo se lo debo a él Si me aliento, Dios no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón, él no fuera el viento, habría un vacío en ti Porque todo se lo debo a él 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 Mi vida me sustentúa, mi fuerza y mi esperanza Todo se lo debo a él El top Tropical, tropical Celta, bolilla, jujuy, allá vamos El top soy yo Cadeje Récord Aprecio De sangre Llanto Maté Cumbia y ganadora Guapa, 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 guapa Mi orgullo me sacó del jardín Tu humildad colocó el jardín en mí Y si vendiese todo lo que tengo A cambio de tu amor Yo fallaría Y su amor Y su amor no se compra Ni se merece Su amor no se gana De gracias se recibe Quiero conocer a Jesús Y yo quiero conocer a Jesús Mi orgullo me sacó del jardín Su humildad colocó el jardín en mí Y si vendiera todo lo que tengo A cambio de su amor Yo fallaría Yo fallaría Tu amor no se compra Ni se merece Tu amor no se gana De gracias se recibe Quiero conocerte Jesús Y yo quiero conocer a Jesús Quiero conocerte Jesús Quiero conocerte Jesús Y será chadro en Él Y será chadro en Él Y será chadro en Él Y se la trajo en ti Mi amado es el más bello entre Milláreme, milláres Mi amado es el más bello entre Milláreme, milláres Jesús 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 El don tropical Dani URAN Hay un hombre que calma todo temor Un amor que consuela el más intenso dolor Es fiel a sus promesas y me cuidará De mi fe se alarga, nunca fallará Todo va a estar bien Todo va a estar bien Padre, tengo un piso con nación abierto Que yo lo hice hasta nuestro desierto Todo va a estar bien 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 Oh Todo va a estar bien Oh Todo va a estar bien 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 Papi no me toques si tu supieras lo mucho que me duele y no aguanto esta prueba Mimi Cumbia, verón Quisiera, men Papi no me mires de esa manera, papi no me hables de esa manera, papi no me toques si tu supieras lo mucho que me duele y no aguanto esta prueba Papi no me mires de esa manera, papi no me hables de esa manera, papi no me toques si tu supieras lo mucho que me duele y no aguanto esta prueba Tú me tratas como si fuese cualquiera, tú me utilizas a tu manera Eso de un padre nadie lo espera, que alguien me ayude y no aguanto esta prueba Solo quisiera mami nunca supiera, porque los amo y solo quisiera Que sean felices como toda pareja y aunque yo se lo cuente yo se como es ella Papi no me mires de esa manera, papi no me hables de esa manera Papi no me toques si tú supieras lo mucho que me duele y no aguanto esta prueba Papi no me mires de esa manera, papi no me hables de esa manera Papi no me toques si tú supieras lo mucho que me duele y no aguanto esta prueba Dios, salvame, ayúdame, yo solo quiero ser tu niña Dios, salvame, ayúdame, yo solo quiero ser tu niña Dicen que existes, que tú das vida, dame la mía que está perdida Me duele el alma y sangra mi herida, Dios si me escuchas, te habla tu niña Dicen que existes, que tú das vida, dame la mía que está perdida Me duele el alma y sangra mi herida, Dios si me escuchas, te habla tu niña Papi no me mires de esa manera, papi no me hables de esa manera Papi no me toques si tú supieras lo mucho que me duele y no aguanto esta prueba Papi no me mires de esa manera, papi no me hables de esa manera Papi no me toques si tú supieras lo mucho que me duele y no aguanto esta prueba Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Desde Argentina para Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia y Perú Seguimos al mando Cumbia, de la buena Te traigo esta cumbia, cumbia viola de verdad No hablamos de droga, el sello acá no va Sonamos en el rap, también en la cumbia Porque Jesucristo retumba de verdad Sonamos en la iglesia, sonamos en el barrio Sonamos en la skin y también en lo penal Lo bailan los chicos, lo bailan los grandes Porque este gozo no se puede parar 24-7, siempre estamos activos Venimos de abajo hasta el cielo sin parar No hay competencia, llevando buenas nuevas Ponerte la camiseta y empezar a transpirar No podrán pararnos, no nos callarán Deja Jesucristo es el camino y la verdad Te digo una cosa y te la voy a contar De la calle a la iglesia, perro, soy original Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Te maquí, Adonai Todos los cristianos las manos arriba Todos los cristianos las manos arriba Arriba, arriba Te traigo esta cumbia, cumbia piola de verdad No hablamos de droga, el sello acá no va Sonamos en el rap, también en la cumbia Porque Jesucristo retumba de verdad Sonamos en la iglesia, sonamos en el barrio Sonamos en la skin y también en los penales Lo bailan los chicos, lo bailan los grandes Porque este gozo no se puede parar 24-7, siempre estamos activos Venimos de abajo hasta el cielo sin parar No hay competencia, llevando buenas nuevas Ponerte la camiseta y empezar a transpirar No podrán pararnos, no nos callarán De que Jesucristo es el camino y la verdad Te digo una cosa y te la voy a contar De la calle a la iglesia, perro soy original Te, 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 te Diablo, diablo, te querés matar Eh, 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 diablo, diablo, te querés matar Eh, 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 diablo, diablo, te querés matar Eh, 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 diablo, diablo, te querés matar De Argentina para el mundo 24-7 récords Eider, ARC, Colombia Cabo, 24-7, México Puerto Rico, Honduras Yeah, yeah, que maquí, Adonai Sigue sonando para vos Sueño cumplido, papá Y lo canto en zona norte Amaneció Hay que salir otra vez a la cancha Y el cuerpo da Pero no aguanta con tanta avalancha Y hay miedo está Y no sabe si termina el partido Y yo quiero paz Para ablandar este pecho dolido Y toda la hinchada gritará Abajo los palos, arriba las manos y el gol Y yo solo quiero un poco más Porque con empate no hay ganas para ser campeón Y la monada pide Quiero más Y la monada pide 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 Deberían terminar Hay segundos que Regrajece la eternidad Cuando tu espíritu Señor Se choca con el mío Y mi corazón estalla En adoración Te amo mi Señor Se acaban las palabras Solo me queda el alma Para cantarte Te adoro mi Señor Que no hay nada alrededor Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Wee, 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 wee Wee, 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 wee Vamos allá Ella es tu cumbia Diferente Por querer vivir contrario a la corriente Por querer hacer las cosas diferentes Por decir que escucho del cielo una voz Diferente Mujer que aún existe en los mil años Que no son casualidad ni tan extraño Por querer me ha acostumbrado a verlos en mí Porque he peleado mis mejores batallas Con rodillas en mi habitación Porque he entregado tantas cosas maloables Sin esperar nada Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puede ser Cústame tú Cústame tú Y esto es Fiel de arriba La cumbia del cielo La cumbia del cielo La cumbia del cielo Ya más Me has cuidado Muchas cosas yo he pasado Me has rescatado de batallas Mi interior Me has traído salvación Recordar que mi pasado Con tu presencia me has librado Soy Dios Reza Reza Ahora sea el corazón Solo yo anhelo tenerte Y adorarte solamente a ti Solo a ti Tu presencia Y derruye en mí Música 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 Para todo el país Herederos En parte de mi cena Para ti señor esta alabanza Ayer sentí temor Y hoy no lo siento Ayer buscaba paz Mas hoy la encuentro Ayer estuve solo Y hoy estas aquí Ayer sentí morir Y hoy vivo en ti En medio del dolor Tú me levantas Y en mi debilidad Tú me levantas Y aun en la enfermedad Tú me levantas Cuando no puedo más Tú me levantas Porque tu poder Se manifiesta aquí En mi vida Y tu misericordia Mi señor Es nueva cada día Tú me levantas Tú me levantas A ti señor La gloria y la honra Aunque pase el tiempo Sé Que tu promesa cumplirá Nada en ti Nada en ti se perderá Esa es mi seguridad Tus cuerdas de amor Cayeron sobre mí Tus cuerdas de amor Cayeron sobre mí Cayeron sobre mí Aunque pase el tiempo Sé Que tus promesas cumplirá Tus cuerdas de amor Nada en ti se perderá Nada en ti se perderá Esta es mi seguridad Tus cuerdas de amor Cayeron sobre mí Tus cuerdas de amor Cayeron sobre mí Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Cumbia Aprecio de sangre Escucho el eco de tu voz Resonando en mi interior Tus palabras me sostendrán Y me dan seguridad Los pelos se están creciendo Y puedo ver con claridad Mi fe se está encendiendo Y hoy me vuelvo a levantar Mi fe se está encendiendo Y hoy me vuelvo a levantar Tus cuerdas de amor Cayeron sobre mí Cayeron sobre mí Tus cuerdas de amor Cayeron sobre mí Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz El que me da paz Me da seguridad Tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad De lo que me da paz De lo que vendrá De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Tu amor que me sostiene El que me levanta El que me levanta Me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Nunca pierdes el control Muchos Ahora me parece Que son muchos Los que se levantan Contra mí Y no puede ser Que sea el único Que sufre Y que lo vea Siento que acabó La primavera Y pesa nubes negras Sobre mí Y no sé Si aún me queda El tiempo Para oír Cuando siento Que no tengo fuerza Viene Viene una vez más Tu dice Vos que me recuerda Te amas Te amas Te amas Que yo responderé Solo tenté Y nada que no pueda hacer Te amas Te amas Te amas Que yo pelearé por ti No morirás aquí Solo te amas Basta Ahora de verdad Yo digo basta Declaro victoria sobre mí Y aunque la salida Todavía no la escuche Ni la vea Ya no necesito primavera Si pasó el invierno Junto a ti Es que tiene oídos Oiga y me tomo el tiempo Para ir Cuántos Siento que no tengo fuerza Viene Viene una vez más Tu dice De vos que me recuerda Y me recuerda Te amas Te amas Te amas Te amas Te amas Y que yo responderé Solo tenté Y nada que no pueda hacer Te amas Te amas Te amas Que yo pelearé por ti No morirás aquí Solo te amas A mí Eh, Elías Escuchá, escuchá Ya el trompeto está sonando Cristo viene pronto ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? A danzar Y esto es Ya van a sonar Tienen que sonar La trompeta en el cielo Cristo lo anunció Cristo lo anunció Pronto vengo Ya van a sonar Tienen que sonar La trompeta en el cielo Cristo lo anunció Cristo lo anunció Pronto vengo Ya van a sonar 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 Respeta tu hermano, donde quedarás Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad No puedo hacer más que posarme y adorar Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído Y me asombro de ti Y yo me quiero conformar Yo me quiero conformar He probado y quiero amar Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Que ponga tu justicia y tu verdad Por mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tu fe Ey, como siempre De la mano de que mueve montañas es imposible raro Así que, que persona Son heCHO El recorrido más de lo que un día corría He buscado mil excusas para no seguir, tus pisadas que van frente a mi Tu maestro eres quien traza mi camino, el arquitecto, el diseñador de mi destino Tu que siempre intercedes por mi Si no hace tiempo que se me apagó la llama, esa que quema cuando escucho que tu voz me llama Esa que no deja de existir y aunque me encuentre lejos de ti Pero si tu me llamas, hago el que se me tenga el tiempo, tan solo por tenerte cerca, más cerca de mi Pero si tu me llamas, hago el que se me tenga el tiempo, tan solo por tenerte cerca, más cerca de mi Hoy quiero volver a ti ah y eh ah y eh ah y eh ah y eh eh Dios viene conmigo, dime que contra mi, dime cuantos enemigos los tengo Bajo mis pies, porque vengo con Jesús de Nazaret Dios viene conmigo, dime que contra mi, dime cuantos enemigos los tengo Bajo mis pies, porque vengo con Jesús de Nazaret Me vienen a atacar con toda su maldad, le gano a los gigantes como David a Goliat Le gano como Gedeon, contra Madian, soy más que vencedor, si Dios conmigo está Dios viene conmigo, dime que contra mi, dime cuantos enemigos los tengo Bajo mis pies, porque vengo con Jesús de Nazaret Toda enfermedad, su nombre esa no está, y el que está caído se vuelve a levantar Con la boca se declara pa' salvación, tenés fe y créelo con el corazón Toda enfermedad, su nombre esa no está, y el que está caído se vuelve a levantar Con la boca se declara pa' salvación, tenés fe y créelo con el corazón Y te lo dije, que somos prueba, vida dura Vida y alma, y las palmas, y las palmas Dios viene conmigo, dime que contra mi, dime cuantos enemigos los tengo Bajo mis pies, porque vengo con Jesús de Nazaret A todos mis enemigos los tengo bajo mis pies Dice que ando con el grande, es que soy hijo del rey Nosotros andamos coronando y lo malo es terminando Y sabemos que Jesús, es que tiene el malo Somos los que no se rinde, somos los que batallamos Y si es tropiezos y caídas tenemos, nos levantamos Estamos en contra del sistema, se importa en el que tirarlo Y para la gente le traemos tu tierra Y ningún alma forjada contra mi prosperará Y aunque vengan como río, me defenderá papá Y aunque vengan como río, me defenderá papá Y aunque vengan como río, me defenderá papá Dios, dime conmigo, dime que contra mi, dime cuantos enemigos los tengo Bajo mis pies, porque vengo con Jesús de Nazaret Música Este es Manuel Cabrón Ajá Este es el barrio A las naciones Ajá Juntos no más criatura Haciendo algo diferente Con la gloria del suficiente Música Hasta tu supo se mira La cosecha está lista El tiempo ha llegado No es esta madura Respósate y sé valiente Levántate y predica A todas las naciones Que Cristo es la vida Y será Llena la tierra de su gloria Se cubrirá Como las aguas compren el mar Y será Llena la tierra de su gloria Se cubrirá Como las aguas compren el mar Música Música Pasa tus ojos y mira La cosecha está lista El tiempo ha llegado No es esta madura Respósate y sé valiente Levántate y predica A todas las naciones Que Cristo es la vida Y será Y será Llena la tierra de su gloria Se cubrirá Como las aguas compren el mar Y será Llena la tierra de su gloria Se cubrirá Como las aguas compren el mar No, no hay otro nombre No, no hay otro nombre Dados a los hombres Jesucristo Es el Señor Y será Llena la tierra de su gloria Se cubrirá Como las aguas compren el mar Y será Llena la tierra de su gloria Se cubrirá Como las aguas compren el mar Música 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 Música